492717, Centro Universitario de Pellegrini, acceso Hipólito Yrigoyen 445. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente estamos a través de Canal 10, junto a ustedes, para brindar, como lo hacemos habitualmente los días martes a las 21 horas, el programa en vivo de nuestro canal y en esta oportunidad, como lo habíamos hecho en los avances anteriores, vamos a estar con la gente que está preparando, o mejor dicho, parte de la gente que está preparando el 112 aniversario del Distrito de Pellegrini. Una fiesta que ya hace 3 años que viene haciendo una cosa muy especial, que es el concurso del asado al asador criollo, y que creemos que año tras año está levantando y año tras año se está haciendo más conocido. En este primer bloque vamos a estar con Carlos Jun, el encargado de Cultura del municipio, y es, por ahí podemos decir, el alma mater de la organización, así que, buenas noches, Pelusa, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Walter? Cosas que ya han comenzado, ya desde el 7 de julio empezaron los festejos por este 112 aniversario, y bueno, van a culminar el 12 y más adelante también hay cosas preparadas. Cosas, exactamente, ya se ha constituido, bueno, después seguramente va a hablarito con mucho más propiedad que yo, algo, digamos, muy competitivo, que es la copa aniversario entre Devar y Boca Yuba, y que realmente se ha hecho lindo el ida y vuelta, ¿no? Pero eso, te lo repito, eso fue el 7, el 7 y el 14, y después se siguieron con juegos, en el caso de Boca Yuba hizo un juego de tambores muy lindo, hizo Ortija, con mucha gente de otros lugares, ¿no? Este, realmente, el día, espantoso el día del frío, pero la cantidad de gente nos sorprendió a todos. Este, así que bueno, así comenzó, y esta semana, digamos que nosotros decimos que es la semana más fuerte que tiene, no porque los eventos sean superiores, sino porque van uno atrás del otro, ¿no? Bueno, recién venimos de lo que fue la procesión y misa de la patrona, la señora del Carmen, pero además, creo que estabas vos y pudiste corroborarlo, todo un logro, el salón multiuso que inauguraron y bendijeron hoy es hermoso realmente y seguramente va a ser un lugar más donde la gente seguramente se va a juntar para vivir ese salón y ese patio enorme y hermoso que tienen. Sí, aparte es algo que lo venían anhelando. Estuvimos hablando con el que comenzó, que fue Juan Carlos Maturana. Sí. Bueno, por ahí vamos a adelantar algo de lo que va a pasar el jueves en el programa, pero bueno, está bien, está bien. Estuvimos con Juan Carlos y más de 10 años que hizo el cimiento. Claro. Y bueno, o sea que lo estaban esperando muchísimo y quedó realmente hermoso. Sí, sí, la verdad que sí. Y lo que tiene de particular es que toda la comunidad es parte de eso. Sí, claro. Eso es lo fundamental. Claro, claro, claro. Y va a ser un lugar para todos, pero a mí me asombra, los otros días cuando fui, lo que me asombra es el hermosísimo patio que tienen, que es un lugar como para hacer infinidad de cosas, tiene infinidad de utilidades. Seguramente van a ser parte de más adelante de cosas que organizes. Sí, no, ya tenemos algo para cuando mejore el tiempo. Bueno, pero no vamos a adelantar nada como vos dijiste. Siguiendo con lo que es esta semana, el 18 vamos a tener la muestra de talleres. Cosa que también ya viene periódicamente haciéndose, que era como la vigilia de lo que iba a pasar el 20 y que realmente toda la familia apoya. Sí, me preguntaron por qué la noche de la espera no es la noche de la espera. Realmente jugábamos mucho con los tiempos y veníamos muy apretados todos. Era el 19 se hacía la muestra de talleres y el 20 a las 5 de la mañana, a las 5 y media de la mañana, ya había que estar en el predio recibiendo a la gente y todo lo demás. Y hay mucha gente que está comprometida en eso y bueno, decidimos adelantarlo un día. Pero esta muestra de talleres también va a contar, además de todos los talleres municipales y los de envión, va a contar con invitados especiales como el centro de jubilados, por ejemplo, el taller de zumba de Manuel Vilches, el de reggaetón también. Así que, y tenemos cantantes que también son invitados especiales para esta noche de talleres. Las entradas son gratis, Walter, algo que la gente tiene que saberlo. Y, como vos dijiste, se congrega la familia, va a ser en el Club Bracán, se congrega la familia porque viene a ver qué es lo que se hizo en talleres. Y todos los talleristas van mostrando lo que hicieron y lo que es, por ejemplo, plástica, crochet y ese tipo de disciplinas que no son ni cantadas ni bailadas, tienen su lugar para mostrarlo. Que va a ser la muestra estática, ¿no? La muestra estática, vos lo dijiste con propiedad, exactamente. Lo que es bueno, y ya lo anticipo, es que hemos logrado, gracias a la disposición de dos talleristas, Darío Di Nicola y Evangelina Vainet Borredera, va a haber un ensamble entre el taller de piano eléctrico de Evangelina y el taller de batería de Darío Di Nicola. Qué interesante eso para que los chicos ya empiecen a tener contacto con otros músicos. Claro, exactamente. Bueno, el gran sueño de cultura, ojalá nosotros pudiéramos conseguirlo antes de irnos, pero el gran sueño de cultura es sentar las bases, lo único que nos falta es bandoneón, de una pequeña escuela de música. Tenemos, de hecho, batería, tenemos violín, tenemos piano eléctrico, nos falta bandoneón, es la base de cualquier agrupación orquestal. Y alguno que salga del coro a cantar y listo. Bueno, no, eso se está trabajando muy bien también. Este año se cambió de profesor, el anterior profesor, que estuvo muchos años, le salió una propuesta muy buena en Carlos Casares. Bueno, vino y planteó el tema y salimos inmediatamente a conseguir a alguien. Lo encontramos muy cerca, a la vuelta de la esquina casi, un extraordinario profesional que es Alejandro Matos, que está haciéndose cargo de los talleres corales de Catreló. Y que ha empezado un trabajo donde hemos recuperado gente que se había ido del coro y están preparando cosas muy, muy interesantes. Este año el coro cumple 15 años, es más que importante. ¿Cómo pasa, no? No, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, contanos específicamente del día del aniversario, que va a arrancar todo a la mañana con el acto. Bueno, primero recibiendo a la gente en el complejo de castigo. 8.30 va a ser el sorteo de costillares de lugares, ¿no? 8.30 de la mañana. Después el jurado va a definir, acá hay alguien que también va a estar después de mí y seguramente lo va a explicar también con más propiedad. Creo que el primer fuego puede ser 9.30, ¿no? Para poner a las 10.00 y el otro fuego, la otra tanda, son 25 costillares. La otra tanda a las 10.00, encendido del fuego, para poner 10.30. Para que la primera tanda de costillares salga a las 13.30 y la otra a las 14.00. Acá quiero hacer, además de la cantidad de gente que viene de afuera desinteresadamente, eso es muy, muy, muy importante, los asadores de la carne sin hueso que tenemos, que ya este va a ser el tercer año, colaborando espontáneamente con una calidad profesional que realmente no tienen que envidiarle a los asadores de los costillares. Lo digo, a ver, para que la gente sepa que al igualarlos, y acá hay alguien que lo puede decir también, son excelentes asadores todos. Y que es el grupete, digo yo, que está compuesto por Picu Sánchez, por Lucas Marenzi, por Flavio López y por Brunito Lamensa. Y seguramente alguien encontrarán también para que les ayude un poco más. Pero ellos solos, hay que pensar que por el lado de los costillares, vamos a tener alrededor de entre 530 y 580, 600 kilos de carne. Pero ellos en las parrillas, en las 7 parrillas, van a tener casi 200 kilos de carne sin hueso. Más los chorizos, ¿no? Bueno, es una fiesta que viene ya de la gente de Riglos, que la ofrecieron, o que ustedes se pusieron en contacto. Exacto, exacto. Pero que ha crecido y que la sede Pellegrini está cada vez más fuerte. Está muy fuerte. Yo te quiero aclarar otra cosa más. Es campeonato nacional del asador criollo. Campeonato nacional del asador criollo. Es decir que nuestros ganadores de esta edición, la cuarta, van a estar allá compitiendo en septiembre por un lugar. ¿Y quién te dice que no puede ser el que gane? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Como siempre va a ser el beneficio para el Instituto José Manuel Estrada, la entrada es... Te cuento una anécdota muy cortita. Me llaman de Winifreda una pareja que viene a competir porque venían unos acompañantes con ellos, que ellos pagan la entrada, los acompañantes de los... Me dice el señor, me parece que en el mensaje está mal. Dice, es 1300, ¿verdad? ¿Es qué? le pregunto yo. Dice, el valor de la tarjeta. No, le digo, son 130. ¿130? ¿130? Vamos todos. Sí, por eso a la gente que esté viendo este programa, que yo recién acabo de comunicarme con la gente del Instituto y quedan creo que 200 entradas, no quedan más. Así que esas vuelan mañana. Apurarse. Sí, porque después siempre viene alguno que dice, ¿cómo me dejaron afuera? No, estamos diciendo desde hace tiempo. Hay que pensar que es chorizo, asado, hasta que la trompa quede brillante, ensaladas, pan, bebidas, show. Tenemos un lindo show, ahora vamos a pasar con eso. Sí, háblame de eso. Y es 130 pesos. Así que apurarse los que se quedaron medio como durmiendo, no sé si vienen los clientes. Y aparte para festejar el día del amigo. Claro, claro, exactamente. Y el cumpleaños de una integrante de Rescoldo que mucho queremos, que se llama María de Carmen Baseli. Mirá que bien. Así que le hicimos esa fiesta como para conmemorar el cumpleaños. Bueno, háblame de lo que va a ser la parte artística. Te voy a hablar primero del acto protocolar. Ah, bueno. Pues el acto protocolar va a ser en el Salón de Actos Municipal. Y va a comenzar a las 10, 14 de la mañana. Va a ser un acto sencillo. Perdón, el mensaje del Intendente que siempre es el 20 de Julio, ¿lo va a hacer en el almuerzo o en el acto? Lo va a hacer en el almuerzo. Antes de que comience el idilio entre tenedor y cuchillo. Hay que recordar a la gente que se lleve toda la vajilla y no empiece a pedir porque no hay. El acto protocolar, previa ofrenda floral a Carlos Pellegrini, en la presidencia, va a ser a partir de esa hora, en el Salón de Actos Municipal, se va a entornar en el Hino Nacional, va a haber una bendición, va a haber saludos de vecinos. Repito, va a ser un acto sencillo, corto, pero va a ser el acto formal, el acto protocolar formal del 112 aniversario del Distrito. Y después, a partir de las 13 horas, va a ser el almuerzo popular. El almuerzo popular que va a congregar a 1.000, 1.100 personas con seguridad y que va a tener, como todos los años, además, la elección de la reina, va a tener la distinción a aquellos empleados municipales que se jubilan y va a tener dos actores en lo que va a ser el escenario propiamente dicho. Un humorista y mago, al comienzo, al comienzo quiero decir, de los espectáculos, y va a tener Forte Cumbia, que es un grupo para meter la música pum para arriba. Porque después de un almuerzo semejante, hay gente que quiere bajar un poquito, quiere bailar o quiere escuchar música. Sí, sí, aparte que dan la tarde como para quedarse a bailar. No, sí, seguramente, seguramente que sí. Así que, bueno, las palabras de Guillermo, y Guillermo tiene un anuncio muy importante para hacer ese día, muy, muy importante. Para los peregrinenses es más que importante el anuncio. Así que va a ser antes de que comience el idilio de Cuchillo y Tenedor. Bueno, y mientras tanto, la belleza también va a estar presente. La elección de la reina, ya teníamos hoy con Florencia, creo que, 16 candidatas a reina. Las chicas de peregrinenses son muy bonitas, muy lindas, y se prestan con espontaneidad a presentarse. Vamos a hacer una pasada, como siempre, la gente es la que vota, más las instituciones a las cuales representan. Así que está todo previsto como para que disfrutemos. No me quiero olvidar de algo que es muy importante, y que es la visita de Canal 9, que va a estar el día viernes, ¿no? Canal 9 va a estar el día viernes en Debar y Boca Yuba, visitando algunos emprendimientos, algunas pequeñas pymes. Y después va a estar también viendo lo que es los avances del teatro, el vagón comercial, el complejo... Es una producción de un programa en específico que se llama Fiestas Argentinas. Fiestas Argentinas, que va todos los domingos de 12 a 13. El domingo 28, si Dios quiere, va a ser el programa dedicado a Pellegrini, va a ser una hora de Pellegrini. Así que va a recorrer todo, va a tener una charla también con Guillermo, y el sábado va a estar abocado a filmar lo más importante de ese día. Y bueno, terminamos al final, como dijiste vos bien, con dos eventos. El 28, que es la etapa de Pellegrini Santa Rosa, de Autos Antiguos, que va a ser todo, el movimiento se va a hacer en el sector del vagón comercial. Y el 29, que es Santa Marta, que va a haber una pregrinación, una misa en honor de Santa Marta, la patrona de Debar y va a haber chocolate, masas y demás que la gente de la parroquia va a ofrecer a quienes vayamos a acompañarnos. Pelu se arrancó todo muy lindo, seguramente va a seguir muy lindo y va a terminar hermoso. Esperemos que sí, te felicito porque es la primera vez que vengo por acá, así que está muy bueno, está muy cómodo esto. Así que felicitaciones a vos, a tu feta. Bueno, mejor que se sientan cómodos. Bueno, los esperamos. Vayan a buscar las tarjetas, si no, nos van a estar diciendo alguna cosa que no viene al caso, porque no la consiguieron. Pelu, muchas gracias y éxito con lo que va a pasar en las próximas horas. Bueno, muchas gracias Walter y nos vemos, nos vamos a estar viendo todos los días. Bárbaro. De esta manera ponemos punto final del primer bloque, vamos a una pausa publicitaria. En la dirección técnica en el día de hoy está acompañándonos Bruno Llamelo. Ya venimos. La agencia multimarca líder de Pellegrini está en el acceso a nuestra ciudad. Barrabás Automotores. El cero kilómetro que usted busca y el usado más confiable. Ahora ofrecemos una amplia línea de motos y sus accesorios. El mejor precio para el negocio automotor, búsquelo en Barrabás Automotores. Confíe en nosotros. Tus salidas diarias tienen un solo sentido. ConstruMax. Obra y hogar. Un lugar acorde a tus necesidades. Pinturas de Nier. Ferretería. Instalaciones eléctricas. Agua, cloacas y gas. Máquinas eléctricas y a explosión. ConstruMax. Obra y hogar. ConstruMax. Un verdadero centro comercial a tu medida. Alcina 632. Teléfono 02392 497080. Visítanos en Facebook. ConstruMax. Obra y hogar. El Senado. ¿Influye en tu vida? Si sos estudiante regular, sí. Porque sancionó la ley 14.735 para que viajes gratis en transporte público. Senado Bonaerense. Senado Bonaerense. Lo que votamos, te beneficia. Manuel Heleno Haciendas. Está en Alcina 227 de Peregrini. Compra-venta de Hacienda Gorda, Invernada y Cría. Manuel Heleno Haciendas. Teléfono 1561 6613 1561 6589. El mejor negocio, hágalo con Manuel Heleno Haciendas. En Rivadavia 209, te espera para ofrecerte la ropa de última moda. Frida, de Viviana Gómez. Moda joven y para la dama elegante. Talles reales. Cada 15 días viajamos a los centros de moda para estar a la vanguardia en tendencias. Con la compra superior a 1.500 pesos, importantes descuentos. Frida, de Viviana Gómez. Te espera en Rivadavia 209. Comunicate con Frida al 57 96 38. Adhiere a la programación de Canal 10, Ciudad de Peregrini. Estudio Ruano Ruiz. El Centro de Díaz recicla sachet de leche y sachet de yogur. Los concurrentes ponen manos a la obra y trabajan sobre estos productos para luego poder reciclarlos. Necesitamos tu colaboración. Acerca tu sachet de leche o de yogur al centro de día de lunes a viernes de 13 a 19 horas. O en el Punto Verde, todos los miércoles de 8 a 12 horas. Pellegrini Recicla. Municipio de Pellegrini. Pinturas San Martín. Electricidad. Siempre a la vanguardia de los mejores productos de electricidad. Pinturas San Martín. Pinturas San Martín. Pinturas San Martín. Pinturas San Martín.